¡Vamos! Hombre, aquí lo tengo, aquí lo tengo. No, no, quítate. Pello Ruiz Cabestani, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Dónde has dejado la bici arriba? Eh, llevo parte de la bici aquí. Ah, perfecto. ¿Y ese gorro que es de contrarreloj? Es del mismo sitio que estos anteojos, que tienes un catalejo, así del mismo sitio. Pello Ruiz Cabestani, ex ciclista profesional, comentarista deportivo. ¿Cómo se dice a los que vais a los realities de...? Eh, reatilitero. Realititiritero. Es como tirititiritero, pero en reality. Y ahora viajero del mundo. Es que esto es real. Esto sí que es reality. Puedes ponerlo aquí. Te enseño. Bueno, escuchar. Pello. Dime. De Pello nos llama la atención de que se va de viaje solo, con esto y la bici. ¿No? ¿Podríamos decir esto? Hombre, no es porque quiere ir solo, pero también le he cogido el gusto a lo de ir solo. Al final decides tú, no te peleas con nadie, decides por dónde vas, hacia una o hacia otro, hacia dónde vas. Porque ir solo a salir con rumbo, pero sin destino. O sea, sé hacia dónde voy, pero no sé a dónde voy. Entonces, para eso es muy fácil. Sí que he viajado con gente que se adapta a mí, pero cuando he ido fuera de la península, ahí siempre he ido solo. Ahora lo vamos a hablar. Yo te voy a contar lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una crema de aluvia tolosa, no cualquier aluvia. BM nos ha mandado estas aluvias porque son las mejores. Son aluvias de caseríos guipuzcoanos, que son peculiares de calidad. ¿Por qué? Porque tiene una altura, tiene una humedad, su sabor y color es único. Y luego su piel es fina, que en otras situaciones geográficas no se da. Se nota la diferencia, yo soy de escéptico con eso a veces. No, no, es una pasada. Esto de la anuncia de la aluvia de albistur, la de todos los sitios. No, 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 es increíble. Seguro que es de otro sitio. Pues BM ya tiene acuerdos con caseríos de aquí y entonces conseguimos esto. Pero siempre sale mejor esta aluvia. No, no, sí, solo si las pones de arremojo porque son de otro año, el agua ese que está de arremojo es de un color ya negro, negro, negro. Aparte, a ti como deportista ya sabemos que esto en los caseríos ha aportado energía para hacer todo el campo. Hidrato de carbono y proteína en el mismo producto, que no se ve muchas veces, ¿vale? Súper completo y luego ya es compaginarlo con berza, con morcilla y con guindilla. En nuestro caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cocer las hojas de la berza y las vamos a rellenar de la morcilla, ¿sí? Ah, o sea, que vas a hacer como sacramentos aparte, diferente. No, como una de rollito de morcilla con una crema de alubia. O sea, pero si los sabores tradicionales van a estar ahí los mismos, pero de otra manera. Le vamos a dar una vuelta, eso es. Qué bien. Como tú bien sabes, las alubias se meten solas, ¿verdad? Pero las dejas a arremojo antes. No, son del año. Estas son del año. Vale, vale, y no metes a arremojo. Se ponen a arremojo cuando no son del año, pero si son del año, eso es. Yo las meto siempre al arremojo. Por si acaso, pues te aseguras, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, lo que sí es importante es, nosotros las ponemos en agua fría, empiezan de agua fría y cuando empiezan a hervir, prum, las bajamos. Y como dice nuestro amigo Roberto de Dica, no se mete nada, ¿vale? A última hora la sal y se putillera. Roberto tiene unos cazos así como... Sí, rojas, de la moña, parecen de la moña. Sí, 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 joven. ¿Verdad? Pello, hoy también la berza y la morcilla nos la mandan desde BMI. Guipuzcuanas también la berza y la morcilla. Son la pareja de baile ideal de las alubias de toda la vida. Hombre, hombre. De toda la vida. Morcilla de verdura o de cebolla, que le llamamos nosotros, y la berza que va a hacer que sean las hojas de nuestros rollitos, ¿vale? Que le pega la berza. Yo tengo asociada la berza a la alubia. Sí. Es raro comer berza sola. Cuando te sobra de la alubia, de las que has hecho para la alubia, igual al día siguiente, he probado alguna vez sola con un refrito de ajos. Está buenísimo. Y la berza del día siguiente está muy buena. Bueno, tus viajes en solitario, que es lo que más me llama la atención, porque este hombre ha sido de todo en la vida, pero lo que me llama la atención es que tiene el valor, que a mí me parece el valor. ¿Por qué? No sé, te puedes encontrar con un montón de cosas en un viaje largo de los que haces. Sí, pero también te encuentras con cosas que no te encontrarías si vas en grupo. O sea, Pello sale de Donosti con una bici, ¿y qué más? Las alforjas y lo mínimo indispensable. ¿Qué es eso? Sí, son... Pero lo de ir solo, te aclaro, o sea que es verdad que vas mucho más cómodo y que vives cosas que las compartes con otra persona y que luego las recuerdas y que es como mucho más bonito decir, oye, ¿te acuerdas cuando aquí paramos o en esta playa o tal, la conocimos a no sé quién? Pero estás más cerrado y estás más atento a lo que tienes alrededor, o sea, a quien te acompaña o a quienes te acompañan que a lo que hay alrededor. Entonces cuando viajas por países, por otros países, por sitios que no has conocido nunca, que no has estado nunca, cuando vas solo, vas así, con el radar. Vamos a hablar del último. ¿Dónde has ido al último? El último fue Baja California. Baja California. Sí. O sea, México... Era un viaje como extraño, decía, ¿a dónde me voy? ¿A dónde me voy? Pues me surgió, tenía precisamente un parrillero de Oreo. ¿Ah? Del sisario. Ah, vale. Y entonces, Tijuana. Y yo dije... Pero ¿cómo planteas esa salida allí? ¿Porque vas un día a sisario a comer? Sí, me encuentro con él, pim, pam, y dice, mira, ya está, me has eliminado. ¿Dónde? Porque siempre está diciendo... Y le dices a tu mujer, me voy a bajar. Ese es el punto uno, ¿no? Bueno, cuando le dije... Porque ya lo de la bici, el deporte no lo entiendo, o sea, ya no tiene... Como decir, usted está chalao, ¿no? Como eso de hacer deporte, oye, bici o tal. La solución es comprar el billete de avión, entonces ya es cuando dicen, mira, tengo el billete de avión, ya está. Ya no puedo. No vamos a discutir de nada, yo me voy para allá. Oye, me recogí en el aeropuerto, el padre del parrillo de Orio, y ya a partir de ahí, Asador Pamplona, en Tijuana, que eran los pelotanes estos, los que jugaban a remonte en el High Alight en Tijuana, que montaron un restaurante allí, pues ya me llevaban ahí, que si tequila, que si agua, y tuve que huir, al cabo de dos, tres días, tuve que huir de Tijuana, porque es que me tenía miedo. No, mañana te vienes aquí, ahora vamos a nosotros. Porque no habías montado la bici todavía. No había montado. La bici y todo te la llevas aquí, entiendo. Sí, 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 la llevo en una caja en el avión, luego la dejo allí, eh. Llevo bicicletas muy normales, muy baracitas. ¿Bara que no...? Sí, porque primero ya no te están la gente mirando esta bici y tal, lo que vale y tal, y al final te vale para ti, porque no vas a competir, vas a ir a rodar y a disfrutar y vas despacito, con el peso que llevas encima, y salir de Tijuana, pues eso, es un caos toda la ciudad. Pero en cuanto sales, ya han hecho autopista hasta Ensenada, y vas por la carretera de la costa, la antigua carretera que suelta, y es sin tráfico. Vale, vale. Y es una maravilla, te pasan un montón de cosas. No te vas a contar todas las baterías, que por cierto, te he traído del último cercano, que he estado por Burgos, un regalito. Por Burgos. Y casualidad, mira qué es. Mira qué buena. La que nos ha mandado el BM, ya os he dicho que es de verdura, que es lo típico de aquí, pero, Peyo, la tienes que poner de los imanes. ¿Ah, sí? Ahí. ¿Para cuánto tiempo te suele ser, Peyo? Suele ser un mes. ¿Un mes? Sí. ¿Y qué llevas para un mes? Porque esta es tu maleta, tu Sansonite, ¿no? Un mes, que es un poco frustrante, porque... Espera, te voy a quitar los cuchillos, no la liemos. Sí, es frustrante porque te vas encontrando por ahí con gente que va en bicicleta y te dice, hombre, tal, y siempre te pasa... Paras a hablar con todo el mundo, sobre todo cuando vas solo. Vale. Cuando vas solo, te pones a hablar con gente que se entro en bicicleta y... No, yo voy para ocho meses. ¿Y tú para cuánto? Un mes. Y te encuentras con otro. Yo, no, cuatro años en bicicleta. Pero... Claro, yo hago una cosa que es asequible a todo el mundo. Y más ahora que va a venir esto, hacia este lado, que es tanta gente que se ha puesto a andar en bicicleta y a llegar un momentito que dirán, bueno, vale, todos los días ando lo mismo en bicicleta. ¿Cuál es el siguiente paso? Tío, pues unas alforjas. Ya tienes la forma de andar en bicicleta. Coges unas alforjas, te las pones en la bicicleta de atrás. Para la gente que no sabe de bici, estas son las maletitas que lleva la bici al lado, en los laterales. En las dos ruedas de atrás. 15 litros. Metes aquí, hasta donde te llega. Cierras así. Esto es el saco de dormir. ¿Ese es el saco de dormir? Por ejemplo, lo metes aquí. Esto es lo que suelo llevar siempre, que es como un pulmífero pequeñito. Porque aunque vayas así, tú es con mucho calor. Por la noche suele hacer frío. Tú te vas al desierto de Atacama. Eso es la tienda de campaña. O sea, lleva espeso. Esto lo suelo llevar delante en manillar. O sea, tengo en manillar la bolsa que va cuadrada y debajo de la bolsa ato la tienda de campaña y el saco de dormir. Entonces lo llevo delante. Entonces llevo más de 30 litros. O sea, y esto es la alforja. Eso en un lado. En un lado, otra al otro lado. Que llevará ropa, entiendo. Claro. Esto llevo el hornillo. ¿Qué sé si esto lo enseño? Vi, porque nos vino Juanito Garzabal y nos enseñó lo que es. Oh, Juanito. Es que sé, bueno, lo que ha vivido. Pero bueno, será parecido al de Juanito. ¿Y qué comes? Pues esto es para hacerme el cafetito por la mañana. Porque no vas a comer a sitios. Sí, como en sitios. Sí. Está bien. Vas un poquito, Marques. Es lo que te iba a decir de los que te encuentras que hacen 8 años o 8 meses en bicicleta y yo hago un mes. Es lo que yo puedo hacer. Y que a la vez digo, pero ¿y por qué no voy a ir a un hotel? O sea, un hotel o un hostal o una pensión o una habitación de una casa. En México dormí en una habitación. Justo antes de una etapa que tenía, era todo desierto. Y era un pueblo que no tenía una señora que alquilaba una habitación en su casa. Con tablones y tal. Y ahí te metiste. Pero, joder, era colchón. Tú sabes que la gente... Claro, que cuando duermes en tienda, campaña, al día siguiente, eches la tienda ahí y se ve, joder, qué bonito. Si vas acompañado no es tan duro, pero solo. Es como... Necesitas hablar. Te levantas por la mañana. Sí, claro. Entonces tú vas a un pueblo. Además que no te gusta hablar y tal, ¿no? No. Por eso. A mí no me escucha nadie. Tú me estás escuchando ahora. Sí, sí, sí. Pero por lo general en mi cuadrilla no me escucha nadie. Nadie. Escucha, escucha, que la gente tiene cosas que preguntarte. A ver qué le puedes contestar a la gente. Hola, Ander, ¿qué tal? Soy Eneco de Portu y mira, te quería hacer una pregunta sobre la bici. A mí también me gusta andar en bici. Quería preguntarte si después de darte la palicilla conviene comer inmediatamente o hay que esperar a la hora habitual de la comida. Entonces, pues eso, esa es mi duda. Yo me imagino, mira, el otro día estuvo Igor González de Galdeano y dice que cuando erais profesionales lo importante era la cena. Y que ahora se ve en la tele, en estas películas que hacen de ciclistas, que en cuanto llegan comen hidratos. Yo no sé si va por ahí. No sé, que igual luego hace... Claro, es que es muy diferente. No sé cuántos kilómetros hará este chaval. Claro, claro, claro. Lo que iba a decir es que no es lo mismo competición, alta competición o disfrute. Simplemente en la bicicleta como un deporte. O sea, tú haces una vida auténticamente normal. O sea, llegas a un sitio... Yo es que ahora, yo cuando corría en bicicleta por la mañana te metías unos desayunos bestiales. O sea, de... Sobre todo al principio, al principio de todo, yo me acuerdo que venía de las épocas anteriores, o el filetón, a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana, o a las 3 horas antes de la salida. Y entonces ya soy incapaz de desayunar. O sea, luego tengo un hambre calino. O sea, tú llegas ahora a un pueblo, en México, y esperas a la hora de comer y te tomas una manzana. O sea, haces totalmente normal la comida. Hombre, yo siempre llevo comida aquí, algo. Pistachos, frutos secos, algo. Agua siempre. En México, por ejemplo, me puse a comer las... Los tacos, mira. Los tacos y eso, pero bueno. Tortillas, sí. Pero todo en puestos callejeros, ¿eh? O sea, las señoras en los pueblos, ¿eh? Que se ponían los señores, ¿eh? Se ponían allí. Me puse tibio a comer de eso. Bueno, a la pregunta de este caballero. Claro, no es lo mismo competición. Nosotros, por ejemplo, cuando acabamos la etapa, enseguida tenías que comer o muesli, o yogur líquido, o una vez, según la temperatura que hacía, pues un bocadillo. Era como un lujo asiático lo de comer el bocadillo, ¿no? Pero normalmente muesli con yogur o con... Era para ir ya recuperándote. Ha cambiado mucho ahora. O sea, yo también... Ahora también llevas barritas y de todo, o sea, que... Peor que eso. Peor que eso. Ahora baña con un nutricionista que te da exactamente las calorías que tienes que tomar, de qué tipo de calorías, si son glucosas, si son... Joder, que no me sale proteínas, tal. De eso vamos a hablar ahora, de cómo ha cambiado el ciclismo. Aunque a Peyo le va a gustar. Sí. Vamos a volver con las alubias ya hechitas, ¿vale? Cuando empiece a hervir voy a bajar la temperatura para que vayan... Y la berza también ya cocida para que pueda manipular y hacer los canutillos, ¿vale? Ahora volvemos. Fíjate, Peyo. Ahí van, ¿vale? Qué pinta tiene ya, ¿eh? Sí. Aquí destinaré la mitad a hacer una cremita para que veas el plato de hoy, pues la otra mitad nos la vamos a jamar. Fíjate lo que hemos conseguido. Hemos conseguido como unas hojas manipulables de berza. Entonces con estas lo que vamos a hacer es cortar un poquito. O sea, eso es... Según lo has sacado ahí lo has dejado... Eso es, lo he secado en papel. Con papel. En papel, eso es. Y lo que hacemos es poner en mitad y hacer unos rollitos. Sin más. Modernidades. Que tú me decías... Esto es la morcilla que hacemos sin más, ¿no? Sí, el relleno, sin más, así. Lo vamos a estirar. Y vamos a hacer como cuando hacemos rollitos. Veo un poquito. Vamos a quitar esto, que es duro. Vamos a recoger así. Un poquito. Así otro poquito. Tac. Y lo vamos a enrollar. Y ya tenemos un rollito. Bueno, ¿qué modernidades llevas en la bici, Peyo? ¿Qué me estabas diciendo? Lo que me hace gracia es esto. Yo pago en las alcachofas y todo eso no tiro nada. No, pero esto lo puedes guardar para una crema. Ah, vale, vale. Yo estoy guardando para una crema, sí, sí. Ah, vale, vale. Aquí, desperdicio cero. Mira, te voy a enseñar. Porque te enseñan las alforjas, estas que son las tradicionales, y en las que puedes llevar la cocina, puedes llevar la tienda, campaña, la carpa, como dicen por ahí. Sí. Y esta es la que está ahora, que te trae hasta con sillín y todo. La super mega guay, la que llevan ahora. ¿Eso es una bolsa? Sí, esto va en el sillín. ¿Ves? Sí. Se va llenando. Luego aquí lo doblas, lo vas atando desde aquí hacia allí, entonces te queda como bastante, bastante erguido, ¿no? Y bastante tieso. Pues esto es el bikepacking. Bueno, hablando de sillines, mira, otra pregunta. Mira cómo me gustan amigos sillines. Más preguntas, mira. Dime. ¿Por qué duele menos el culo cuanto más montas en bici? Tú, da tu opinión y luego la va a dar un médico, un fisio. ¿La doy yo primero? Yo creo que sí. Vale. Yo, eh... Carol, yo cuando estoy tiempos sin montar en bici, me vuelvo a montar en bici, me duele el culo. Pero cuando llevo días ya, pam, pam, me va dolendo, pero cada vez menos. Te vas acostumbrando. Eso es... No tiene otra. O sea, hay gente que... Es una frase que hay. No, cuanto más ando en bici, más me duele. No, al revés. Cuanto más andas en bici, como los de remo, tú sabes de remo. Se te hace el culo. Hacerte el culo. Eso es. ¿Cómo te haces el culo? Pues andando. A base de horas. Andando. Pues vamos a ir a Policlínica de Ibuzcoa para que nos lo explique un fisio realmente qué es lo que pasa, ¿vale? Vamos a ir donde Aritza. Venga. Caixo, eso es porque nuestro cuerpo y nuestros músculos se van adaptando a las exigencias de este deporte en concreto. Eso, lógicamente, también influye el que utilicemos un culote con una buena badana o el tipo de sillín que utilizamos en la bicicleta. Perfecto. Se te hace el culo. Lo que hemos dicho. Se te hace el culo. Es importante el sillín. Sí. Que no por ser más ancho es más cómodo, que eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué gamas hay ahora? Con agujero en la mitad para la... Claro, para la próstata. Para la próstata. Hay de todo tipo. De tus bicis de los 80 ahora, ¿no? No ha cambiado nada. Freno de disco, no sé qué, no sé cuál. Ah, freno de disco no es un avance eso. ¿No? Avance es el pedal automático. El freno de disco es para vender bicicletas. Claro, tú eres del ciclismo de calapié casi, ¿no? Y yo, claro, yo he usado calapié. Y yo las zapatillas las llevaba de cuero, de trozos de... Con las de agujerito, que llevan los hipster ahora. Bueno, se matan por una bici de esas. Por eso. O sea, y por unos... Yo tengo zapatillas que hacía este Rudy en Vera de Vida, que era un artesano. Tú ibas ahí a comprar las zapatillas, en el taller que tenía ahí bajando unas caricas, que se fue todo al garete, porque tenía las hormas. Sí. De tus pies, tenía de ocaña también, me parece, de las hormas. Sí. Se enseñaba. Estuviera haciendo este hombre. Veía las telas, tocabas así, como diciendo, a ver esta. Y decía, hazme las zapatillas de esta tela. De esta tela, perdón. De este cuero. Y entonces cogía ese cuero y te hacía, según tu horma, unas zapatillas a tu medida. Porque iban, por supuesto, con cala. Y luego ya cuando salió el pedal automático me seguía haciendo las zapatillas, lo que pasa es que la suela ya eran de carbono. O sea, una suela de carbono para meterla a esta, pero me seguía haciendo todo el resto. Oye, un día conté que iban en la bici sin calzoncillos, aquí, y menuda polémica, que si era un guarro o no guarro, y lo digo, si nunca se iban calzoncillos. Y menos mal que... Es que se va sin calzoncillos. Claro, pero la gente del pueblo se pensaba que... Guarro es el que no limpia el culote. Eso es. Claro, y menos mal que llamó una señora diciendo que sus hijos tampoco iban con calzoncillos. Pero no va nadie. O sea que... Bueno, Peyo, canelones de morcilla. Sí. Vamos allá. Mira. Sartén caliente. ¿Vale? Y los voy a ir marcando. Nos vamos a ir de paseo un poquito, porque aquí tenemos bici, y nos vamos a ir al restaurante Santelmo de Bilbao. Perdona, ¿no lo rebozas con nada? No, está cocido. No, no es un plato súper limpio. Esto lo vamos a ir dorando, le vamos a dar colorcito a la verdura, y lo único que vamos a pasar es... Mira, voy a llevar esto para pasar la crema. No, 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 lo ibas a arrozar con huevo y harina o algo. No, 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 no. O sea, directamente de... Aquí, si viene un ciclista, lo vamos a hacer todo limpio. Talia. Corre en el equipo taliano. Buenísima, buenísima. Sí, sí, una gente sensacional. Corrí con Buño, con Fiñón, el mismo equipo. Pero luego todos los que había eran casi todos italianos. El otro día estuve leyendo la historia de Fiñón. Ah, ¿el libro? Sí, bueno, un poquito en Wikipedia, porque pensé, joder, ¿con cuántos... El libro que hay de Fiñón en castellano, el prólogo es mío, o sea, que lo escribí yo. Bueno, escribe libros también, es que hace de todo. Yo es que tenía muy buena relación con Fiñón, y cuando estuve en la hora de... Decían que tenía un carácter de mala leche del cocón, ¿no? Léete el prólogo, porque cuento alguna... Hombre, el libro es el bueno, el que escribió él. Lo escribió el propio Fiñón antes de morir. Pero es que te... A mí cosas que he contado en el libro me las contaba en la habitación, y a mí me decía, por ejemplo, estábamos en la habitación, los dos solíamos estar leyendo ahí como bobos, y a veces nos ponen, ¿por qué no hablábamos de la etapa? Ya está, pasó la etapa y a otra cosa. Y a veces me decía, porque yo decía, joder, qué carácter, como periodistas, y así tal, ¿no? Yo entendía el ciclismo como algo que dices, me pagan por correr en bicicleta, pero me pagan por atender a la prensa, y por firmar autógrafos a los niños, y al otro, y al otro. O sea, no es que lo hiciera como obligado, y que no lo hago por dinero, no. Porque entraba dentro del paquete, es todo, no solo andar en bicicleta. Entonces, tenemos discusiones en la habitación en la que me decía eso, que decía, joder, hasta a mí me gusta la bici, disfruto corriendo en bici, la competición, el tour, y tal, el ambiente, pero no quiero yo estar con periodistas, ni quiero que me vengan. Y decía, joder, piñón, pues tienes, luego, pues tienes una solución fácil, haz cicloturismo. Ahora no te van a pagar. Pero luego estuvo en serio. Y se quedaba así. Pero si luego estuve comentarista del también y todo, estuve leyendo. Claro, estuvo años. Luego estuve en el otro lado. Estuvo años. Vamos a meter la crema de alubia, ¿vale? Y vamos a acabar el plato. O sea, ¿y sobre esto? Sí. ¿Ah, tenemos más? Luego tenemos que hacer una banderilla de salmón. Pero esto es para mí solo, ¿no? Sí, es para ti solo. Sí, sí, como cuando vas de viaje solo. Ah. Mira, Peyo, cómo ha cogido cuerpito, ¿eh? La crema. Pero esto lo has... Pero no lo he colado, ¿eh? Con piel y todo está ahí. Vale. Vale, no le hemos quitado nada. Oye, te he dicho antes que yo no tiro nada. Yo me lo como todo. Por eso, por eso, por eso. No hemos quitado nada. El pescado, ¿sabes que lo pido también con las pinas y con...? Claro. Porque hay algunos que te puedes la cola y no te comes. O sea, está con la piel y todo. Eso es. ¿Ah, sí? Te cuento una anécdota pequeñita. Cuando era famoso y era bueno, ahora soy un malo y desconocido. Pero más feliz, ¿no? Sí, sí. Pero me preguntaban eso. Pues las típicas estas preguntas o entrevistas que te hacían preguntas cortas y tenías... Y tu plato favorito y tú no sé qué y tal. Y qué año eras cuando estás de viaje afuera. Mi plato favorito siempre eran las alubias. Ah, sí, las echabas de menos. O sea, no es que tenga una pasión por... Pero cuando estás fuera mucho tiempo, te viene a la cabeza como un plato de alubias. Mira. ¿Y ahora...? Y esto tiene una pinta que vamos... Ah, claro. Y puedes coger el aceite. Es diferente, ¿no? Claro, y tienes todos los sabores los mismos. Igual, igual. Porque has echado la... El aceitito. Y la hendilla. Eso es. Algo diferente. ¿No? Joder, qué ganas tengo de comerlo, sí. Y ahora vamos a hacer la banderilla de salmón, ¿vale? Con encurtidos. Vale. Luego te damos para probar. Pello, vamos a hacer una banderilla que nosotros le llamamos bocados, ¿vale? Queso de cabra, salmón amau, encurtidos y aceituna. ¿Vale? Ensalzarlos, sin más. Y yo te voy a poner a currar. ¿Por qué le han curtido el... El pepino. El pepino tan grande. Pues que en esta vía del señor hay de todo. Vale, pequeños. Vale. Siempre tenemos estos. Y los voy a recortar, ¿eh? Para poner la brocheta. No iba con segundas, ¿eh? No, no, no. O sea, te quiero decir... Bueno, déjalo, sigue. Vale. Vale, como siempre vas solo de vacaciones o en bici, te hemos montado un tándem. Ah. Entonces, tú vas a leer y hay que decir una pareja que encaje bien, por ejemplo, ¿con que hace buen tándem un podio? Y te contesto así y ya. No, vas a hacer todo tú. Lo hablamos, yo tengo que currar. Sí, sí. ¿Por qué no lo haces tú y yo curro? Déjame. Porque esto luego sale en la tele. No sé si sabes. Vale. Venga. ¿Con que hace un buen tándem un podio? Pues con el ramo de flores, ¿no? Siempre. Sí, botellas de caba, ¿no? No. En el giro de este año, el pobre chaval este que ha dado una etapa el eritreo. Sí. El ojo, ¿no? Pues mira, el primer africano, tal, bueno, que... Seguimos el ojo. Decían, negro, no es negro, los eritreos son abisinios. Ellos son otro... Bueno, no me voy a meter en frijoles. En colores. Pero ellos, que he estado yo por ahí mucho en Etiopía, y ellos no te dicen. Dicen, somos abisinios, y nuestro color es... Y es verdad, son... Los rasgos son como caucásicos, pero... Y el color, la otra vez, muy morena. Pero el caso este, contadlo, porque nos hemos quedado a medias, nos vamos por las ramas. Sí, que le pegó en el giro, ganó la etapa. Le fue a dar el... Después de ganar la etapa, recogió el ramo, que eso es muy bonito. Es efímero, pero muy bonito, que el ramo luego solo le haces feliz a alguien. Y el botello, entonces el pobre chaval, no tenía su fuerza, iba así, se agachó para esto, y le pegó en todo el ojo. Retirado, fuera de carrera. No pudo salir de así. ¿Con qué hace buen tanden? Una tortilla de patata. Tortilla de patata, pues con los amigos, ¿no? Si pasas la tortilla de patata... Botella de sidra. Lechuga y cebolla. Eso te iba a decir. Inventa el piquillo. Hace muchos buenos tanden. He dicho, lechuga, cebolla y... Oye, ¿por qué no contestas tú? Ya has contestado y sigo yo. Porque me siento el famoso, si me preguntas tú. Venga. Venga, te pregunto esta. ¿Con qué hace un buen tanden? Un... Ah, Donostierra. Tú estás más... ¿Un Donostierra? Pero se han tachado aquí, aquí ponía Gastistarra. Ah, sí. ¿Han pensado que eres de Gastis? Joder, pues mira que cambia la historia, ¿eh? ¿Eh? Donostierra, pues con un tambor. ¿Qué te voy a decir yo? Así de básico. Bacha. Chinpún. O con un helado. Así digo. Venga, era más divertido lo otro. ¿Con qué hace un buen tanden? Una camiseta de tirantes. Eh... Con Ibiza. Una berrita. Con Ibiza. Con Ibiza. Sí, no está mal. No, yo asocio camisetas de tirantes. Hombre, también si vas con la... Con la nevera y la sombrilla y tal, pues ya me suena... Con la playa. Sí, la playa. Pero Ibiza sí que se ve gente ahí esos con musculitos y tal. Sí, te pega mucho a ti Ibiza. Yo, más Formentera, ¿no? Los dos. Formentera tiene un encanto, lo que pasa que, bueno, pues tiene lo que tiene. Pero Ibiza, pues... Tiene sitios. Es que... Tampoco lo voy a... Hombre, está muy lleno. Pero tiene sitios. Tú vas al norte y tienes playas que no hay nadie. Lo mejor de Ibiza es tener un amigo con casa en Ibiza. ¿No? Y es que tengo amigos de Ibiza que son ibicencos. Ah. O sea, son payeses de allí. Bueno, ya no son... Son de familias de payeses de allí que luego ya, pues, han hecho su vida en otra fraternidad. Y son ibicencos. O sea, no es que haya ido... Pues te hablan en Ibicenco entre ellos y son... Son de allí de toda la vida, de su familia y todos. Y eso es una gozada. Compartir con ellos todas las costumbres. Hombre, claro, claro. ¿Con qué se hace un buen tanden una tarde de domingo? Pues, yo soy un poco sencillo. Paso con una bolsa de pipas. Y una mantita, ¿no? Sí. Y chimenea. ¿Sabes lo que...? Claro, a mí me vienen las pipas enseguida. Como estar ahí, pues, lo que sea. Estás leyendo un libro, viendo una... Lo que sea. Pero es verdad que hace años que empecé a salir también por las tardes a hacer deporte. A andar con la bici. ¿Sí? Que no había nadie. Culturalmente no tiramos el domingo por la tarde. ¿Tú te acuerdas que nos encontramos un día subiendo a Higueldo? Y era domingo a la tarde, yo me acuerdo. Sí. Pero antes nadie salía un domingo por la tarde y no salía nadie. Yo decía, ¿qué si no va el tío este de ahí adelante? Yo iba con eléctrica, ¿eh? Que claro, era él. No es que iba fino. Es que había sido profesional. ¿Ves, ves como...? Sí, sí. ¿Con quién hace un buen tanden peyoruz que me está en Llego? Nada. Con nadie. O sea, es un tío... Es un tío de bicicleta de solos y... Bueno, pello. No, lo que pasa es que hay un tanden de dos, no, tiene que ser de muchos. Yo soy más de tríos, quinteto... Padre, pelotón. Pelotón, sí. Pero hay tandes de varios. Bueno, cuéntame, ¿qué has hecho aquí? Queso cabra, los encurtidos, buen aceite y una brocheta ahí con un pan recién tostado. Bien rico. Claro, pero eso es para comer en un bocadín. O sea, no es de bocado, es de bocados. Eso es, como el programa. Claro. Eso es. Soy un artista. Para comer en tu jardín viendo la bahía. Ahí. ¡Wow! Qué bien. Un placer, pello, tenerte siempre. Oye, ¿tú conoces a Miquel Landa? Sí. Pero eres amigo de él. No, le conozco. ¿Le podías pedir un autógrafo para mí? Sí. Vale. Pídeselo. ¿Allí? Puedes pedirlo, ahí. ¿Pero va a venir aquí? Puede que venga. Pero dímelo, joder. No se va. ¿Viene o no viene? Nosotros hacemos así y decimos... Y te sale el... Me sale aquí el rodaballo y me habla. Es que tengo un... O sea, se lo pido a él. Sí, ese es Miquel Landa. Ese, sí. Miquel, yo es que antes te tenía un poco como... Joder, es que he ganado solo Burgos y tal. Sí, muy bien, muy bien. Pero... Y estás vendiendo que vas a ganar, que tal. O sea, pero es que ya hace un tiempo cambié. Y te tengo como en un... No soy landista. O sea, no soy... Sí eres y no te has dado cuenta. Los landistas lo somos. No nos damos cuenta, pero somos. Tú y yo sé que eres landista. Yo sí. Pero yo, o sea, me ha contagiado. He conocido a gente que de repente te empiezan a hablar. Con esa pasión, tú vas a lo tuyo. O sea, tú quieres un autógrafo. Con tu cuadrilla, comiendo en casa a tu madre. O sea, tú quieres un autógrafo a hablar con él. Porque si quieres... Voy a venir. Tú avísame el día que venga. Te avisaremos. ¿Eh? Ahora, mira, por ahí está Miguel Anda y ahí el Teleberry. Peña. Puedes hablaros del Teleberry. Vale. Dar buenas noticias. Bueno, eso es más difícil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!